Bueno, primero me gustaría agradecer a don Joaquín, a Paco, por la confianza puesta en mí, en el cuerpo técnico, para este nuevo proyecto. Estamos agradecidos y, bueno, creo que ha dicho todos los adjetivos posibles que podíamos cogerlos todos y tenerlos en lo que queremos de nuestro equipo. Y, bueno, a partir de ahí, bueno, es una ilusión, un proyecto, yo creo que ambicioso, yo creo que dos caminos que se han cruzado con el mismo objetivo. Y creo que, bueno, hemos empezado bien, vamos a trabajar duro para conseguir esos objetivos. ¿Qué le ha contado para convencerlo para que venga a entrenar a Nota Fútbol Clube? No me tiene que contar nada. Creo que el proyecto es ambicioso, un proyecto donde tienen muchas ganas de crecer, yo tengo ganas de crecer. Creo que se juntan muchos aspectos para, bueno, creo que en las conversaciones que tuvimos, para mí no fue ningún tipo de, no tuve ningún tipo de duda y lo tuve claro desde el primer momento. No sé si es un fábrica el debut de la categoría y no ha tenido experiencia como entrenador en equipo de esta envergadura. ¿Conociona un fábrica o es un licente? No veremos. Eso al final es cuestión de trabajar. Yo tengo las cosas muy claras, sé lo que quiero. Trataremos de hacerlo lo mejor posible, como lo hemos hecho siempre. Estoy acostumbrado a trabajar con nuevos retos, retos importantes. No es una de las cosas que a mí me preocupen. Trabajaremos con la cantera, parte de la que a mí me interesa muchísimo y estaremos muy pendientes para tratar de, bueno, de que vaya creciendo también junto con nosotros. Ya trataremos de hacer un buen equipo que compita bien, de que al final la afición de la Orca se sienta orgullosa y reconocida con el trabajo que hace diariamente el equipo. Y, bueno, luego al final el destino dirá dónde podremos estar, pero vamos a hacer un equipo donde sean jugadores comprometidos, competitivos, que tengan intensidad. Y que, bueno, es una categoría complicada, muy larga, muy larga la temporada, pero, bueno, bueno, convencidos del trabajo porque al final lo que estamos viendo hasta ahora es un trabajo que va por buen camino y que tiene las ideas muy claras de lo que se quiera. Bueno, primero hay que ver los futbolistas que tenemos según la plantilla que tenemos, pero, bueno, si habéis seguido la evolución, pues equipos intensos, con mucho ritmo, intentando ser protagonistas en los partidos. Y a partir de ahí, bueno, veremos a ver qué plantilla podemos tener, tenemos las mejores, pero estoy convencido que será un equipo agresivo, intenso, donde, bueno, competiremos en todos los partidos y trataremos, como he dicho antes, de ser protagonistas y, bueno, de hacer las cosas bien. No es lo mismo un equipo como el que ha estado entrenando hasta ahora, como un filial, como un juego alegre, a exigencia de un mínimo, mantener la categoría. ¿Eso, de alguna manera, cambia su forma de trabajar sobre el campo o no? No, pues nosotros, como juego alegre, yo entiendo la mejor forma de hacer daño al equipo rival y es lo que vamos a seguir haciendo. Nosotros vamos a trabajar con una mira, con unos objetivos, tratando de hacer daño al equipo rival, de cuando el equipo rival nos tenga que hacer daño, pues tratar de saber lo que tenemos que hacer. Pero, sobre todo, de competir, de correr, de trabajar. Bueno, sabemos de la dificultad de la categoría, todas las categorías cuando van subiendo. Yo he tenido la suerte de jugar en todas las categorías que hay y, bueno, sé perfectamente de la dificultad. Y, bueno, pero trataremos de tener una identidad y un modelo de juego donde nosotros estemos cómodos y que, bueno, pongamos las cosas difíciles a los rivales. Ahora mismo cuenta con unos 18 jugadores. ¿Qué le parece a esa plantilla que tiene la misma subimposición y dónde crea lo mejor que hay que hacer un esfuerzo especial? Bueno, estamos trabajando para intentar reforzar donde creemos que es necesario. Paco está todos los días trabajando en ello. Él sabe perfectamente en lo que es necesario que tenemos que reforzar. Pero, aún así, tenemos una plantilla donde hay que empezar a trabajar, hay que mirar y hay que… Bueno, tienen el derecho a… Se han ganado el derecho a trabajar y a evolucionar y a ver hasta dónde son capaces de poder llegar, ¿no? Pero yo creo que han demostrado la temporada pasada que había una buena plantilla y porque no se puede contar con muchísimos futbolistas que hay, ¿no? ¿Y no hay opciones de que venga algún chico del Valencia que usted haya tenido esos órdenes? Hay opciones de poder venir buenos futbolistas. Yo los tenía, por supuesto, si tienen la capacidad y la posibilidad de poder venir, vendrán, pero como otros, también de otros equipos. No es una cuestión de que… Porque yo venga de allí, tienen que venir exclusivamente futbolistas de allí, ¿no? Bueno, estamos mirando todo tipo de futbolistas y traeremos los que se ajusten al perfil que nosotros necesitamos, tanto deportivo como económico. ¿Tiene claro ya cómo va a ser la pretemporada? Sí. ¿Y cómo se va a hacer? Sí, estaremos… Bueno, estamos cuadrando esta semana aquí en Lorca. Nuestra idea es tratar de estar hasta el sábado y no desplazarnos demasiado de la ciudad y una vez que vengamos de fin de semana empezaremos el estar en Pinatar hasta el día 29, si no recuerdo mal. Y una vez que ya volvamos, pues bueno, trataremos de hacerla aquí y desplazarnos en los partidos que tengamos que desplazar. El partidario de la Manquilla viva en la ciudad donde juega. No, no, no. Quiero una plantilla donde los futbolistas sientan al aficionado, donde, bueno, conozcan la ciudad. Es verdad que, bueno, pueden ser aquí, pueden ser cerca en la zona de Águilas, pero siempre muy pegados a Lorca, ¿no? Lo que no quiero es que, bueno, el año pasado hubo una situación un poco más diferente. No me gustaría que fuese de esa manera y los futbolistas tendrán que vivir aquí. ¿Qué instalaciones ha estado ya y dónde van a empezar? Si se sabe ya en miércoles, ¿dónde se puede realizar el primer entrenamiento? Bueno, hemos estado viendo todas las posibles y ahora, pues bueno, se decidirá dónde se empezarán los entrenamientos. Todavía está por ver, pero bueno, yo creo que en el día de hoy seguramente ya cuadraremos dónde vamos a hacer el primer entrenamiento, que será donde hagamos los otros tres también. ¿No conoce todavía a su jefe? No. ¿Le habrá explicado cómo la gasta, no? ¿Le habrá explicado cómo la gasta? ¿Cuatro jornadas? Si no hace lo que él diga, el trabajo es repetir. ¿Tú crees así? ¿Crees que es así? Se lo pregunto, ¿no? No, no. No habrá ningún tipo de problema a la hora de trabajar. ¿Qué le ha parecido al estadio? Me ha sorprendido, la verdad. Me ha sorprendido el estadio, sobre todo me ha sorprendido todas las personas que trabajan alrededor, la predisposición para mejorar y la capacidad que tiene todavía de mejora. Y bueno, yo creo que se puede dar un salto importante ahora que sea a nivel deportivo, creo que también a nivel de diario, a nivel profesional, creo que también se puede dar un nivel alto porque tiene bastantes posibilidades. Antes comentaba que la categoría es muy complicada, ¿cuál es una relación un poco más amplia? No, es una categoría con muchas jornadas, con buenos equipos, muy igualada, independientemente de que uno pueda hacer muchas jornadas buenas, no te puede estar descuidando en ningún momento porque hemos visto en las temporadas anteriores donde equipos que habían hecho una primera vuelta, luego al final la segunda vuelta acaban sufriendo. Bueno, es una liga donde debemos de tener un equipo lo más compensado posible, muy larga, y de plantillas donde tengamos muchas posibilidades de poder elegir porque, como te digo, son temporadas complicadas, largas y muy competitivas.